En Cox, trabajamos con negocios diariamente para ayudar a convertir los sueños en éxitos. Cox orgullosamente honra a empresarias innovadoras como Silvana Salcido Esfarsa, dueña de Barrio Café y Barrio Urbano. Silvana creció en la panadería de sus papás, donde aprendió a cocinar, empezando con su platillo favorito, carnitas. Cumpliendo su sueño, habió Barrio Café en el 2002 y desde entonces ha sido nominada al premio James Beard cuatro veces. Cox aplaude a Silvana y a otras empresarias latinas quienes logran que los negocios sean exitosos a través de Arizona. Gracias por ver el video.